Hola, buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estamos aquí con Final Fantasy 6, por donde habíamos dejado. Y nada, vamos a proseguir un poquito más con esta mapita maravilla. Y ahora pues, la verdad es que no sé, ahora ni me acuerdo que coño hacía aquí Terra, la verdad. Está guapa, eh. ¿Terra? Está asustada. ¿La mu... ojo? ¿Quién eres? ¿Sois amigos de esta muchacha? Terra, ¿cómo se encuentra? Así que se llama Terra. Terra, ¿verdad? Qué curioso. Relax, eh. Terra, ¿verdad? ¿Qué? Me dio una hostia. Su vida no corre en peligro. Su cuerpo ha padecido el exceso del poder que acaba de descubrir. Al no estar acostumbrada, ahora tiene que recuperar la energía que le hace falta para volver a moverse. Por cierto, me llamo Lamu y soy un expert. Ojo, eh. Cuidado, eh. ¿Un expert? ¿Pero los experts no viven en otro mundo? De todos modos, eso no excluye la posibilidad de que tenemos de vivir en este, si así lo creemos. Hay experts de todo tipo. Yo puedo pasar por uno de vosotros gracias a mi apariencia. Este es Ramu, realmente. Por eso se llama Lamu. De ese modo no sufro temiendo que alguien descubra la verdad. ¿Por qué ocultas que eres un expert? ¿La guerra de los magi? Sucedió a largo tiempo atrás. Los experts se lucharon contra humanos infundidos del poder que extrajeron de otros experts. En cuanto se puso al final sin sentido, los experts crearon un nuevo lugar en donde vivir y al cual se exiliaron. Temían que sus poderes volviesen a ser utilizados en caso de que dase más tiempo con los humanos. Pero un día hace 20 años, los humanos dieron con la entrada a las tierras ocultas, humanos que se había entre nosotros y en nuestros poderes. ¿Kefka? Entonces comenzó la caza. Gestalt, que decía a los hombres, pensaba que era un ejército invencible que arrematase nuestros poderes. En cuanto nos dimos cuenta del peligro, levantamos un enorme portal y expulsamos a los invasores. Los expertos capturados están en los laboratorios imperiales Magitech, donde se les extrae su poder. Mi caso es especial, conseguí escapar del tan cruel destino y aquí me tenéis. ¿Una persona? No, ya no. El Steam es prácticamente del mismo juego. Lo único que le metieron los sprites estos que le veis que no parece tan de tal. Parece que se ha calmado algo. Lo que pasa es que intenté conseguir alguna rueda de PC. Es que he hecho una prueba de sonido y se oía a mil el ventilador, porque el micro portátil está al lado del aire. Me acabo de pedir unos auriculares y una webcam, veamos que tal funcionan. El lunes vas a hacer directo. Atraje a terra hacia aquí. Cuidado. Para medir en cuenta de que había perdido el control. Afortunadamente fue capaz de responder a mi llamada. ¿Entonces Terra es un expert? No del todo, es un poco diferente a nosotros. Parece que sufra por algo. Le asusta saber quién es. Es el tipo de sufrimiento que parece aquel que desconoce su propia naturaleza. ¿No podemos ayudarla? Después de que comprenda su verdadera identidad, no debería de haber lugar para el miedo y la duda. ¿Qué podemos hacer por ella? Puede que mis compañeros presos en los laboratorios Magitec de Gestalt sepan qué hacer con este caso. Si, podemos entrar a los laboratorios, ¿crees que los encontraremos? Solo yo conseguí escapar dejando atrás a los míos y refugiándome aquí como la peor de las ratas. No puedo quedarme en este agujero por más tiempo. ¿Qué quieres decir? Gestalt no sabe lo que hace, no puede extraer los poderes de un expert por medio de la fuerza. Así solo va a conseguir que se debiliten, a no ser que nos transformemos en magicita nuestro poder. Nunca podrá transferirse por completo. ¿A qué te refieres con eso? Voy a convertirme en magicita para que así os pueda hacer toda mi fuerza. Magicita es la forma original de los experts en la cual se va a transformar en Ramu, entiendo. ¿No? La magicita es el poder de un expert en esencia pura. Al morir un expert, todo cuanto deja atrás es magicita. Pero... Son las invocaciones. Estos son los amigos que no consiguieron escapar con vida del imperio. Con su poder y el mío. Lo haré el martes. Ah, aquí. Y se ha transformado. ¿Veis? Era Ramu. Obviamente se parecía bastante. Lo que no me acuerdo es qué va a pasar ahora. O sea, yo tengo memoria hasta la maravillosa escena increíble de la ópera. Pero no sé ya ni qué va a pasar aquí. ¿De verdad es necesario? Se ha convertido en magicita. Lo bueno es que ahora tenemos cuatro invocaciones para usar. ¿Ha renunciado a su vida por nosotros? Te podría haber explicado más cosas antes de morir, pero bueno. Vale. Aquí tenemos Lamu. ¿Por qué? Si nuestro poder se emplea para la destrucción, los cielos se sumirán en las tinieblas y toda vida desaparecerá. Tienes que detenerlos antes de que den lugar a una segunda guerra de los magi. Has obtenido a la magicita Lamu. Aquí tienes a Kai Sidd. ¿Kirin? ¿Kirin era...? Bueno, sí. De los rayos, básicamente. Y... Sirena. ¡Ah, Sirena! ¡Ojo! No me acuerdo de que tenías a Sirena. Terra, espera. Nos volveremos a por ti. Ah, la dejan aquí. No me acuerdo de esto. ¡Ojo! Nuestros amiguis están aquí. ¿Ya estáis todos? Estaba pensando... Hablemos de ello durante el camino de vuelta. Al final... ¿Tú, Juanjo, has jugado... ¿A este juego jugaste eso o algo? Y tenemos ahí a Gau saltando, ¿verdad? Igual todo. ¿Celes es cierto lo que acabamos de oír? Claro, ella era militar. Entonces a ella le introdujeron los poderes. Infundieron mi poder aprovechando que estaba dormida. Por lo que no lo sé. Pero no es la primera vez que oigo hablar sobre este tema. ¿Nunca has jugado en Final Fantasy? ¿Ah, no? Pues si te... Si te molan los juegos así de rol y tal... Jugar al 6, al 7, al 8 o al 9... Si te pillas algún día de oferta en Steam... En Steam, cuando están en oferta están siempre a 7 pavos. Y no están a 15. Entonces, si te interesa, están guapos. Este es el más viejo. Pero que vale la pena, quiero decir. El lunar 5, pues... Obviamente no lo juegues. No lo juegues. Pero... El 6, ya es el decente. Que está bastante bien. A mí me gusta mucho. El 7, pues... Está increíble. El 8 es mi favorito. Y el 9 también está de puta madre. Y bueno, si ya quieres más actuales, pues... Tienes también el 10. Con el 10-2 en Steam. El 11 era la online. O sea que ya no está. El 12 también lo he metido hace poco en Steam. Que está guay. Lo tengo para play ahí. Lo tengo que jugar porque no lo he jugado nunca. El 13, está el 13. El 13-1 y el 13-2. El 14 es el online. Y el 15 es el que sacaron. Y ahora van a sacar el 16. Más vale quedemos con la manera de entrar en el C5 Imperial. Lo mejor será que nos separemos. Todavía hay que asegurar las defensas en Nase. No sé. No sé. Muy bien pensado. Yo iré al Imperio. Lo conozco como la palma de mi mano. ¿Piensas ir sola? ¡Hostia! Se viene lo... Se viene. Se va a venir... Esto, que esto no es... Va a venir la ópera. Nada, de eso yo te acompaño. Ojo, eh. Cuidado, eh. Lock. Tampoco pasará nada porque vaya más gente. ¡Ay, mi madre! Un segundo. Un segundo. A ver un segundo. Pa, 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 para, 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 para. Vale, tenemos que pillar a gente. Lo que pasa es que no sé realmente si vale la pena. Ta, 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 ta. O sea, tenemos que llevar a Loki a Celeste. O sea, que se viene lo de la ópera. Esto está muy guapo. Si no habéis visto nunca, esto está muy chulo. Y claro, ¿a quién llevamos? También. Bien. ¿A quién llevamos? ¿A quién llevamos? A ver, tenemos por lo menos una Healer. Habría que llevar a Sabin o a Edgar. ¿Al monjo o al maquinista? Edgar está al 15. Deberíamos de subir un poco de nivel, la verdad. Yo creo que se va a venir Edgar. Celeste está al 12. Está en la mierda, eh, Celeste. También te lo digo yo, eh. Y a Sadu lo vamos a poder reclutar otra vez. Y nos vamos a arruinar, obviamente. La cosa es... Esperadnos en Narse, y nada de preocuparse por nosotros. Si por algún casual tenemos que cambiar los miembros del grupo, habrá que ir hasta allí. ¿Y cómo lo vamos a hacer para llegar al Imperio? Está en otro continente. Con todos los puestos cerrados, no hay ningún barco que nos pueda llevar hacia el sur. ¡Ajá! Un barco, eh. Por justo al sur, en el pueblo de Hiddor, hay aristócratas a punta pala. Seguro que alguno de ellos sabe cómo llegar hasta ahí. Estamos hablando de gente con conexiones. Locke. ¿Sí? ¿Por qué vienes conmigo al Imperio? Bueno, se comenta que hay un tesoro de gente ahí y no sé qué más. Quiero echar una ojeda a ver qué encuentro por ahí y tal. Y le guiña un ojo. ¡Ojo! ¿Y esta fantasma? Parece que tienes magicitas. Ah, pero te voy a hacer tutorial. Bueno, va. Explícame. Para utilizar un expert es equiparte con su magicita con el botón magicita junto al estado del personaje en el principal. Se enseña magia y toca el personaje de magicita. Con el paso del tiempo aprende hechizos que dependen de cada expert. Cuanto mayor sea la asimilación de un hechizo, más rápido se aprenderá. Algunos experts aumentarán de manera permanente un atributo del portador con el personaje sube de nivel. Eso está bastante bien, con lo cual, si ahora venimos aquí... Me cago en Jesús ahora. Tío. Es que, si le digo que a eso... Que no quiero cambiar. Espérate. A ver, aquí tenemos a las invocaciones y tenemos esta... ¿No se puede ver cuál es esta? Ah, vale. Eh... Vale, un segundito. Eh... Ti, 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 ti... Ti, 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 ti. Vale, tenemos a la mou. Amiga, si te vamos a tragar como se ven las cintas estas. Kaizid Que tiene confusión Kappa y Levita Sirena Tiene Morfeo Muti Freno Impiro Cura Cura Plus Kirin Hostia pues Kirin Pues le voy a meter Kirin a este Que queréis que os diga A Locke Espérate A Celeste Le vamos a meter Kaizid Y a Locke Le vamos a meter La Mu Y ya estaría Vamos a guardar Ahora tengo que ir hasta abajo del todo Ah, podemos ver las invocaciones, espérate. Kaichi. Esa es Kirin, era o Ramon? Ramon. Ya está el Kirin. ¡Vamos! ¡Vamos! ahora habrá que ir con la casa de subastas entiendo que habrá bastante rastafaris de aquí no era era ésta las jugadoras todavía he concluido será la mansión si la mansión será no me tengo que ir creo que ese siguiente personaje o sea que acaso pensaba que iba a proponer que utilizamos una catapulta por quien me tomas Voy a apuntar una cosa Porque me he dejado en la ciudad esa Lo del reloj Lo del minutero y todo eso Que luego podéis María Ojo Es a mí Lo siento, te he confundido por otra persona Vaya, tú y María sois dos gotas de agua Aquí se viene Si, los creo que esta vez la hemos guiado Cuidado Que se viene ¿Celes se parece a María? Ojo, ¿qué hace esta aquí? Me suena de algo, sí, sí Estaba ahí otro, hostia Es que la bellita María Que no sabes quién es Es una cantante de ópera muy famosa Ojo, eh Se viene la ópera Ojo una carta, eh Se le da haber caído a aquel hombre Aquel hombre es el director de la troupe Que actúa en la ópera Todo el mundo le llama empresario Desde que llegó esa carta Está más nervioso de la cuenta Mi amante María He decidido tomarte como esposa Así que voy a secuestrarte en breve El tabú errante Ojo ¿Quién es este furano errante? Hijo mío ¿En qué mundo vives? Se viene Se viene Se viene Se viene el siguiente personaje Se viene Jugador errante Que a bordo de su barco garito El Black Jack Se aísla de la rigidez moral de la sociedad Y tenemos a Zetzer Es Zetzer El dueño del único barco volador que queda en el mundo Si tuviéramos aquella nave Podríamos poner rumbo al imperio Vamos a organizar una quedada con el Zetzer De Marras La cosa es hacia dónde había que ir ahora Vámonos para allá A ver Ahora que llevamos a esta Espérate Es que no tenemos pasta Es que no tenemos No además Ya puede hacer este Vestido manco y tal. ¿La loquera? Vale, perfecto. Vamos a ver el tema de armas. Vale, perfecto. Vamos bien. Vale, vale. Hasta luego, que vaya bien. ¡Juajo! ¡Vamos! Vamos aquí a mirar. Vale, aquí no está. Vale. 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 más adelante para 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 había lo que quita el macho La espada esta se la voy a quitar, eh, la espada esta porque me tiene esta la polla ya, eh, con la espada esta. Es que, osea, si optimizas, te ponen la hoja runica, pero es que la hoja runica me quita mana, y yo no quiero mana, osea, yo quiero mana, es que no me jodas. La espada esta al final, de que la espada esta a la cita, que tiene una espada, es que no, pues, pues, la espada es muy importante, pero no, en caso de que la opa es el puzzle de la espada, está asustada. La espada se debe esto, y la espada se debe pasar el orden del mar. ¿Que te gusta llamar la atención? Maldito. Decidido. Cuando aparezca nos echaremos encima de él y le trincaremos. Y un cuerno. ¿Vais a echar a perder la función? Me quedaré de patitas en la calle. Pero hay algo que hacer, si no, es un desastre. Solo perdon que la función salga bien. Pero no quiero perder a María. No quédate. Decidido. No dibojas para que la escuestren. Será nuestro señuelo. Cuando la cojan solo hay que seguirla hasta la nave. Con un poco de suerte una vez ahí podremos hacernos con el mando. ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo le pasa algo a María? ¿Quién te ha dicho que el Señor es María? Ella estará escondida en un lugar seguro. ¿Cómo dices? ¿No decías que se le parece a María? ¿Qué, yo? Ella será nuestra María. Dejamos que César se la lleve y nos dirija a su nave. ¿De qué vay? Soy un exgeneral, no una cantante de obra de repuesto. Se esta burlando, Locke de ella... No se puede, no se puede. ¿Quién tenemos aquí? A nuestro amigo Ultros. Sefter no es el único que tiene guardado una sorpresilla para vosotros. ¡Vais a flipar! ¡Ojo! ¡Cuidado! A trabajar tenemos que hacer de ti una estrella, Celeste. ¿Pero qué? ¿Es que nadie va a leerlo? ¡Vamos! 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 La guerra entre el Este y el Oeste. Se encarnizaba día tras día. Draco, soldado del Oeste. Piensa en su amor, María. ¿Quién le espera en su tierra? 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 No puedo dejarte pasar, es demasiado peligroso. Ah, ¿por aquí no es? Bueno, ¿se tengo que bajar abajo, no? Me equivoca de sitio. Ah, es por aquí. En la otra parte, ¿no? Es que no me cago en la pasión. Y de la que sentí en el ritmo. Es que no… Es el fruto. En la otra parte, un pie. No te ha pasado. Pero, ¿y qué es? Lo que ha pasado con quien te va a dar y te lleva a la participación de la gente. Pero, ¿por qué te quedas con una participación? Estoy harto de perder a esas chicas que me gustan, sin hacer nada por evitar. ¿Por qué te buscan? ¡Por qué pero no te sentí en todas partes de nena aquí! ¿Soy la sustituta de aquella chica? Esa cinta te queda muy bien. Dentro de nada me toca salir a cena y a una de las más importantes además. María está preocupada, cree que algo le ha pasado a Draco y transforma su pesar en canción. ¿No debería repasar la partitura por última vez? ¿Deberías? Lee la partitura. Héroe mío, luz de luna, que vayas mi corazón. En este momento coge las flores, sude esas caderas y las arroja desde el balcón más alto. ¿No deberías repasar partitura por última vez? ¡Pero si ya la ha repasado, gilipollas! ¡No se puede repasar! ¡No se puede repasar! ¡No! va papá ya está te gusta ya que lo repasó por tercera vez no ya repasó bastante déjame paz no puedo irme ahora que quise por aquí coño ojo cuidado las tropas del oeste han caído y el castillo de maría ha pasado la mano del ejército del este obligada a casarse con reels príncipe del este maría busca solaz en las estrellas pensando en su amor draco la siguiente frase es héroe mío no ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. ¡Al ataque! ¡Deteneos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Diablos! ¡Hala! ¡Nuevo enfrentamiento contra Ultros! ¡Oh no! ¿Y ahora qué? ¿Con estos dos fuera de combate quién se queda con la chica? ¿Cómo va a continuar la historia? ¡Ni Draco ni Rels son merecedores de la mano de Celes! Solo Locke, el aventurero más grande de todos los tiempos es digno de ella Lo que hay que ver a este le hace falta un cursillo de interpretación acelerado Silencio insolente, traías en presencia de la realeza Octópoda Un ratero como tú no es rival para mí ¡Te reto un duelo! Igual la cosa consigue ponerse interesante y todo ¡Música maestro! ¡Ojo! cuánto tiempo verdad a que me echabais de menos y por aquí Pero nuevos ataques, de verdad, qué asco de confusión. Capa, amigo, colega, canción de Capa, ala. No, no va a ganar, no va a ganar, eh. Todo, no es maldizione, y te jamás por el requisito. nos va a ganar, hemos empezado bastante mal a la vida de que es una pelea. ¿Alguien me llama? ¿A qué? ¿Qué es lo que curaba Kappa, tío? ¿La Cereza Verde? ¿La Cereza Verde? Sí. ¿Qué? 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 ¿La Cereza Verde? 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 ¿Verdad...? ¿No te puede hacerla? ¿La Cereza Verde? ¡A la Cereza Verde! ¿La Cereza Verde? ¿A ti es de la Cereza Verde? ¿Qué? ¿La Cereza Verde? ¿A ti es la Cereza Verde? ¿A ti es la Cereza Verde? No tengo ningún objeto para limpiarme esto, tío. No tengo nada, tío. Ojo, que ya se ha pasado, menos mal. Ya morir, ya debería de morir ya, eh. Es que está siendo muy pesado el señor este. Con fusión nivel 3, venga, va. Por favor, ¿puedes parar ya? Mucha forma, me doy pena a mí mismo. ¿Ya se muere? Los pulpos corremos que nos las palmamos. Bien, me cago en la puta. De verdad, eh, que digo, me mata, eh. Que es que si te mata tienes que voy a empezar todo esto de entero. María, que combate más asqueroso, tú. ¡Es suficiente! Ahí viene Sensor. Mi felicitaciones, ha sido una actuación maravillosa. Sensor. Soy un hombre de palabra, empresario. María es mía. Claro, dos por tres, tenemos un kill inesperado en la trama. Bueno, todos nos pensábamos que María acabaría casándose con Locke. Aparece Zed ser el usurpador. ¿Qué va a ser de la codiciada joven? No se pierda la segunda parte. Y baja el telón. No sufras pronto, te prestaré toda la atención que mereces. Y ni al ojo, en plan, todo está correcto. ¡Qué pasada! Das el pego como actriz, ¿eh, Les? Ya, vale. Pero el verdadero espectáculo está a punto de comenzar. En la segunda parte, ¿dónde está Zed ser? Tiene que estar al caer. ¿Se puede saber qué hacéis aquí? Tú no eres María, ¿verdad? Zed ser, necesitamos tu ayuda. Tenemos que llegar a Vector, solo con tu... Si no eres María, no tenemos nada de qué hablar. ¡Espera! Hemos oído que tu barco es el mejor que hay en el mundo. Y que eres el mejor jugador de azar de todos los tiempos. Soy el rey de Fígaro, si nos ayudas serás recompensado. Venid conmigo. Entonces, no me interpretéis. No he dicho que os vais a ayudar. Ojo, eh. No me parece que os voy a hacer. No me parece que... Ojo, ¿verdad? Ufff, hace días que el negocio no marcha bien por culpa del Imperio. No es el único que lo está pasando mal. Imperio no para de sume a los pueblos y aldeas allá por donde sus soldados pasan. Ojo ostenta el poder Magitech, por el cual pretenden convertirse en los amos del mundo. Mi reino era aliado del imperio hasta hace bien poco. Bueno, creo que tenemos algo en común. ¿Por qué no luchamos juntos contra el imperio? ¡Ojo! Se ha puesto roja, ¿eh? Está bien. Si Celes accede a casarse conmigo, os ayudo. ¡Ojo! Si, ¿no? ¿Qué? ¿Pero de qué vas? Vale. Muy bien, entonces está todo hecho. No te precipites, yo también tengo una condición. Lancemos esta moneda. Si sale cara, nos ayudas. Cruz y soy tuya. ¿Qué dices? ¿Don Ludópata? Me gusta la idea. ¡Jugarse ha dicho! Celes, estás segura si te casas con ese tío. Lo que no sabe la moneda de este señor. Bueno, ¿listo? No le digo nada. ¡Cara, he ganado! Te toca cumplir con tu parte del trato. Ahora mira la moneda Vaya moneda, debe ser muy valiosa Es la primera vez que veo con dos caras Me parece que te han dado con queso, don dudopata Pero las trampas no son parte del juego, ¿no es así? Ahora sabemos que la moneda La que jugó con su hermano Nuestro amiguito al principio Lo hizo para que fuera libre, ¿sabes? ¿Cómo puedes caer tan bajo? Me encanta, de acuerdo, os ayudaré Un jugador de azar contra el imperio La muerte está en los dados, suena bien Me estoy entusiasmando y todo Hacía mucho que no sentía este cosquilleo Apuesto por vosotros, me la juego con mi propia vida Y ahora tenemos el barco volador Por fin No creo que esta chatarra pueda mantenerse en el aire por mucho tiempo ¿Estás seguro de que no nos iremos a pique? Todo cae cuando le llega su momento La vida es un juego de azar Tú juegas tus cartas y el destino es suyas Si tenemos que llegar con ese trasto Van a ver nuestra mil lenguas a la redonda A lo mejor se va a aterrizar En una distancia prudenta Nada que objetar Me quedaré a bordo Así tendréis la nueva punto En caso de que haya que seguir pitando Ahora habría que levear un poquito Vale Vale Pues vamos a pegar aquí un guardado Vale gente Pues nada Vamos a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Comenta de los parecidos Y hasta el siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal!